¿Qué es la situación de los hipotecados UBA? Es abogada y referente del colectivo hipotecados UBA de la provincia de Córdoba. Doctora, un gusto, un placer saludarla. Buenas tardes. Hola, Sequiel. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien. Con esta etapa de cierre de año y una situación que lamentablemente no cambia, no modifica. Julia, ¿en qué situación están los hipotecados? Bueno, la situación cada vez es obviamente mucho más grave. Un poco lo que hemos hablado durante toda esta cantidad de años que tienen de vigencia estos créditos para que, bueno, tu audiencia tenga una dimensión y que no sea un hipotecado que la tiene mucho más clara. Una persona que sacó un crédito allá por el año 2018 y solicitó un préstamo de un millón de pesos. Hoy, al día de la fecha, está debiendo entre 16 y 17 millones de pesos. Ese es el cálculo matemático que da, sumando los coeficientes inflacionarios que hemos tenido desde el año 2018 hasta la fecha. En el medio de esto, la situación que desencadenó en venta de propiedades, en crisis familiares, en un factor humano determinante que tiene que ver con, bueno, un derecho digno que es la vivienda, con esta estafa que han tenido la mayoría de los que han accedido a este crédito. Pero, bueno, y un tratamiento de este tema a nivel político que no llega, no hay un compromiso real. Y comienza un año electoral, el año próximo, ¿no? Sí, comienza nuevamente, un año electoral. Pasamos otro año electoral que fue allá por el 2019, final del 2019. Y, bueno, y todavía esta gran cantidad de familias están sin ningún tipo de solución. Efectivamente, tú, como lo has dicho hace un ratito, tengo una gran cantidad de hipotecados que ya han puesto en venta hace rato su casa. Algunos, obviamente, ya la han mal vendido. Estamos en una situación de recesión inmobiliaria, como todos sabemos. No hay un horizonte de cambio para que esas propiedades que se adquirieron en el boom inmobiliario hoy tengan la proyección económica que tenían en el año 2018. Entonces, vos, no lo digo yo, hay un montón de analistas inmobiliarios mucho más preparados que yo, que por lo menos particularmente en Córdoba tenemos un desfasaje del 2018 al 2022 en las propiedades inmobiliarias, cualquiera de ellas sean, entre un 25 y un 35% de diferencia de precio desde el 2018 a la fecha. ¿Cuánto es el volumen, Julia, que hay en Córdoba de afectados? Aproximadamente hay, en créditos hipotecados de hipotecarios, son alrededor de 10.000 familias. Ha habido promesas en toda esta etapa, por momentos parecía que se destrababa la situación. ¿Y cuál termina siendo el determinante político de no avanzar con una decisión concreta de este tema? Porque, recuerdo, se lo responsabilizaba Macri. Luego, bueno, Alberto Fernández tenía hasta la posibilidad política de reparar esa situación para generar un capital propio, tampoco se hizo. Bueno, ¿cómo está el tratamiento a nivel nacional de este tema? Cero. Disculpame la expresión, han amagado enumerables oportunidades desde el Congreso. Inclusive este año con el colectivo estuvimos más de tres veces en las comisiones donde se trataron una grandísima cantidad de proyectos de todas las especies, para todos los gustos y de todos los partidos políticos, y no ha habido ningún tipo de consenso. Si me permitís, creo que tiene que ver, obviamente, con circunstancias que exceden el ámbito del ciudadano común y tienen que ver, obviamente, con los intereses financieros que tiene la banca, tanto pública como privada, ¿verdad? Acuérdate que este sistema, porque no son créditos, este sistema UBA está calzado no solamente con los créditos hipotecarios, sino con los plazos fijos en UBA. Entonces, todo lo que vos trabajes en UBA tiene una determinación financiera que excede el ámbito de esta charla. A su vez, está más que obvio que la ganancia ha sido espectacular para los bancos y para el sistema financiero en su conjunto, en desmedro absolutamente de los intereses de la gente que sacó en su momento estos créditos, pensando que iban a ser la solución para el acceso a la vivienda, y bueno, hoy se encuentra con una realidad, que si tu sueldo medianamente acompaña la inflación, bueno, lo está soportando, lo está soportando. Las familias que su sueldo no ha ido de la mano con los incrementos enormes que ha habido de inflación, y bueno, tengo casos inclusive en el colectivo que ya exceden el 60% de la relación cuota-ingreso, o sea, la cuota de su casa excede ampliamente el 60% del ingreso familiar. ¿Cuál es el valor de una cuota promedio hoy? Una cuota promedio, lo que pasa es que no hay mucho, como para decirte un promedio específico, pero las cuotas hoy no bajan de los 50 a 60 mil pesos. Tenés cuotas de 150, tenés cuotas de 200, según el valor que se le haya puesto en su momento, en el año 2018, a ese inmueble. Y obviamente el préstamo que se dio en razón de eso. ¿Con una deuda proyectada en 17, 18 millones de pesos? Así es. Pagando en tiempo informe las cuotas, porque volvemos siempre a lo mismo. Estamos hablando de hipotecados, de familias hipotecadas, que pagan en tiempo informe, que no entraron en mora, que no tuvieron ningún problema con el banco, que no se les aplica a los intereses moratorios y compensatorios, que no está en ejecución hipotecaria. Estoy hablando de una familia que paga en tiempo informe su cuota. Bueno, ese es más o menos el ranking de cuotas de lo que estamos hablando. Para cerrar, Julia, había habido un tiempo en donde dijeron desde el gobierno que se habían presentado muy pocas demandas y que ellos creían el tema solucionado. Bueno, yo puedo hablar de lo que llevo yo y de los juicios que llevo yo. Y todos los días el estudio, como otros colegas cordobeses que llevan causas de créditos UBA, lamentablemente todos los días tenemos ingresos, ya sea ingresos lamentablemente de ejecuciones hipotecarias para defender al damnificado o directamente para iniciar la demanda consuméril en contra del banco. No, no estoy muy de acuerdo con eso hoy. En Mendoza pasa lo mismo, en Buenos Aires pasa lo mismo, en Misiones pasa lo mismo, en Jujuy pasa lo mismo. O sea, tenemos contactos bastante estrechos con los colegas que han intervenido en otras causas judiciales y la verdad que, si bien obviamente que son causas sumamente complejas, no son causas fáciles de llevar, bueno, a medida que va pasando el tiempo y a medida que se va cayendo del sistema las familias, porque en definitiva no pueden soportar el pago mensual de la cuota, indefectiblemente tienen que llegar a las manos de su abogado de confianza para que los defienda. Planes que han sido una verdadera estafa, es increíble, ¿no? Y encima por parte del Estado, es inadmisible. Doctora Irasoki, gracias como siempre por el tiempo y la comunicación. Abrazo enorme para ustedes y bueno, particularmente para vos, Ezequiel, un abrazo enorme. Gracias, buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!